¿Cuáles son los puntos que yo voy a presentar? Estas regiones, estos municipios, estos departamentos deberían de cierto modo estar agradecidos, dar la bienvenida a esta reforma, porque esta reforma va a forzar unos cambios estructurales en la manera de organizar su economía, en la manera de organizar sus finanzas públicas y en la manera de organizar su administración, que aun cuando en un principio sean unos cambios relativamente dolorosos, creo yo, estoy convencido de que en el largo plazo no solamente son importantes para esas regiones, sino son importantes para nuestro país. Antes de empezar, voy a referirme a un tema que quedó planteado tanto por el moderador como por el doctor Steiner en la presentación anterior, y es que yo quiero sumarme a todas las quejas y a todas las manifestaciones que se han expresado acá, en cuanto a la inclusión de porcentajes específicos en este y en cualquier otro proyecto de reforma constitucional. Yo considero que la constitución del 91 lamentablemente inauguró un cierto proceso de desnaturalización de lo que es un texto constitucional, que debe ser una guía amplia de cuál es la estructura del Estado, de cuáles son los derechos de las personas, pero nos hemos metido en la reglamentación específica de asuntos que normalmente están o son de la competencia de las leyes o de normas, incluso de nivel inferior, y eso nos ha creado una gran inflexibilidad que hace que para responder a cambios en las realidades económicas, que las realidades económicas no tienen ninguna timidez en estar cambiando cada vez que cambian los aspectos fundamentales, entonces resulta que para reaccionar a esas realidades económicas tenemos que hacer ocho debates en dos legislaturas para cambiar un porcentaje, establecer uno nuevo que tal vez lo tengamos que cambiar dentro de unos años. Entonces yo sería enemigo en general del establecimiento de cualquier porcentaje o ese tipo de cupos inflexibles. Muy brevemente, paso al primer punto. Estos son los tres aspectos que yo considero valiosos. El primero, yo creo que esta reforma de cierto modo ataca, y esto es importante en vísperas de lo que se considera un auge petrolero, ataca el potencial de desarrollar características de economía rentística, tanto en las regiones, municipios, departamentos, productores de recursos naturales, como incluso en el nivel del gobierno nacional central. Está suficientemente diagnosticado en la literatura sobre este tema que esos elementos rentísticos que tantos desastres han causado los grandes países productores o exportadores de petróleo o de otras materias primas, vienen de dos factores que son la autonomía económica y financiera que adquieren las entidades públicas por concepto de la recepción de esa renta, y por el hecho de ser esa renta un ingreso que no tiene una contrapartida productiva. Con el mayor respeto, yo creo que para esos departamentos y municipios que perciben regalías deberíamos dejar de utilizar el adjetivo productoras. En realidad, en estricto sentido económico, la extracción de un recurso del subsuelo y su venta en el mercado internacional no es un proceso de producción. Y el ingreso que se capta por ese concepto no es un ingreso que sea contrapartida de un proceso de agregación de valor y producción, es realmente un ingreso que se capta simplemente como contrapartida de la titularidad de un derecho de propiedad sobre ese recurso del subsuelo. Yo creo que la reforma lo diluye este riesgo en cuanto crea una normatividad, un marco institucional, que yo considero relativamente saludable, tanto para las regiones como para el gobierno central, para las regiones limita su capacidad de usar, ya sea responsable o irresponsablemente, de usar autónomamente estos recursos. Y para el gobierno nacional central por la prohibición que está expresa en el proyecto inicialmente presentado de que estos recursos vayan a ingresar al presupuesto nacional. Por esta última razón, yo no recibo de manera optimista las declaraciones que dio esta mañana aquí el señor ministro de Transporte. Lo cito literalmente. Llenemos de dinero al ministerio de transporte. La filosofía ya la tenemos clara, lo que no tenemos es la plata. ¿Cómo no tomar parte de ese dinero y hacer una gran bolsa nacional? Yo creo que no vamos a ganar nada. Si esos efectos que estamos tratando de conjurar en departamentos y municipios los vamos a pasar ahora al nivel central. Ahora, doctor Serpa lo decía ahora muy bien, no todos los problemas de ineficiencia, de corrupción y de mala administración en la ejecución de recursos están en el nivel territorial. Y yo no creo que sea propiamente el sector transporte el que más pueda sacar la carne. Como para venir y decir, llenemos el ministerio de transporte de plata. Así como hay informes muy impresionantes y muy completos sobre el derroche, la corrupción, la mala administración con el uso de regalías en los departamentos y municipios, también seguramente los hay para el sector transporte. Y si no los hay, debería haberlos, porque allí se sabe que hay problemas muy serios de contratación, corrupción, etc. Esta reforma, en segundo lugar, me parece que pensada en conjunto con el proyecto de regla fiscal, e incluso en un aspecto más remoto con el proyecto de sostenibilidad fiscal, permite articular mejor la política contracíclica, haya o no haya, tomo las palabras del doctor Steiner, aunque petrolero. Esto es importantísimo. No importa si aumenta la producción del petróleo, los precios de un producto como el petróleo han observado históricamente una volatilidad muy importante. Así hace unos 6 o 7 años se hayan mantenido en unos niveles más o menos altos y más o menos constantes. Estos son productos que tienen o son bienes que en el mercado mundial observan una tremenda volatilidad. Y por lo tanto, haya o no haya este auge, es muy importante poder manejar, tanto a nivel nacional como a nivel regional, una política contracíclica. Y el proyecto, en su concepción original, permite avanzar hacia el objetivo de poder hacer ese manejo sin comprometer, o por lo menos no comprometiendo de manera grave, los recursos presupuestarios del Estado o los recursos del gobierno central. Y permite hacer política contracíclica identificada y dirigida a nivel regional. Si alguien cree que esto no es necesario, observe la variación sin auge petrolero. Todo lo contrario, en un escenario de disminución de precios del petróleo con una producción más o menos constante de 2008 a 2009 por la reciente situación internacional, cómo las regiones que reciben regalías, varias de ellas, sufrieron una disminución importante en esos recursos. Por tanto, esa misma razón hace que sea importante poder manejar una política contracíclica. Finalmente, yo creo que las regiones, departamentos, municipios que están beneficiándose de estos recursos, en el largo plazo podrían ser forzados, por esta razón y por esta reforma, a realizar muchas acciones, muchas políticas que orienten sus economías locales hacia una mayor competitividad, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Los gobernadores de los departamentos que están aquí presentes son la excepción porque ellos representan departamentos cuyas economías son muy modernas, muy competitivas, con sectores de industria, de comercio, de servicios, en algunos casos absolutamente admirables, en Santander, Cundinamarca, etc. Pero sabemos que ese no es el caso de todas las regiones que se benefician de la regalía, no es el caso de la Guajira, ni de Arauca, ni del Meta, ni del Casanare, por poner unos ejemplos. La reducción en esta renta del subsuelo puede forzar a estas regiones, con el acompañamiento de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, en la identificación de proyectos, por ejemplo, de mejoría de la competitividad, cosa que está contemplada, también incluso con recursos en este proyecto, a orientarse hacia actividades productivas y más competitivas. ¿Y por qué me preocupa tanto en este momento? Eso, por el escenario internacional. El escenario de la economía internacional actual nos va a obligar a enfrentar el reto de la competitividad de una manera muy profunda y muy estructural. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un escenario donde no vamos a poder seguir confidiendo con variables como la tasa de cambio, tenemos una expansión monetaria que se proyecta, vendrá por mucho tiempo, de los países industrializados, de los grandes países, que va a tener presiones, va a forzar presiones permanentes a la apreciación en nuestra tasa de cambio, en un escenario como ese. Y aprovechando el desarrollo de otras economías en el mundo que podrían ser mercados muy importantes para productos como los nuestros, es muy importante estar pensando en más valor agregado, más producción, más competitividad, bueno, menores costos como ha propuesto este gobierno, y menos dependencia y menos percepción de rentas del subsuelo. Yo pensaría que brevemente, esto es todo lo que... todos mis comentarios, le agradezco mucho al moderador y a ustedes. Gracias.